Muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo están? ¿Qué ha tal ha ido la semana? Bienvenidos una vez más a este resumen semanal de las noticias más destacadas del municipio de Mogán, comprendidas entre el lunes día 8 y el pasado viernes día 12 de enero de 2024. Se lo contamos ya. Arrancamos la semana el lunes con el habitual resumen del pasado fin de semana donde tenía lugar la cabalgata de reyes, una mágica cabalgata que conquistó a los más pequeños y donde pudieron entregar personalmente su carta a los majestades. El pasado viernes 5 de enero ha sido un día mágico en el municipio de Mogán. La jornada comenzaba con la visita de los pages reales a varias plazas del municipio para recoger las cartas de deseos. Por la tarde, a las 6 de la tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por más de 3.000 personas en la localidad marinera de Arguineguín. La comitiva partió a las 6 horas con un primer tramo sin ruido para que disfrutaran del mismo las personas con hipersensibilidad auditiva, como pueden ser aquellas con espectro del trastorno autista. Más tarde la música comenzó a marcar el paso de zancudos, malabaristas y otros personajes circenses y muy navideños, queridos personajes del mundo del cómic, videojuegos y de las películas de animación. El desfile pasó por la avenida Manuel Álamos Suárez, carpintero de Rivera y las calles Miguel Marrero Rodríguez y Graciliana Afonso, finalizando en la plaza Pérez Galdós, donde ya esperaban muchas otras familias, así como ediles del gobierno local y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien entregó la llave del municipio a sus majestades, los reyes magos de Oriente. Sentados en sus tronos, recibieron pacientes las cartas de deseos que aún faltaban por hacerles llegar. Y aparte de la cabalgata de reyes, también tenía lugar el auto de reyes de Mogán, que desde 1933 se celebra en el municipio, memorando ese momento en el que los reyes magos acudían a Belén a adorar al niño Jesús. Ocurría la iglesia de San Antonio de Padua. Un año más, la iglesia de San Antonio de Padua se llenó al completo para presenciar la representación del auto de reyes magos, tradicional pieza dramática de gran valor histórico y cultural que refleja las vivencias de los reyes magos durante su viaje a Belén para adorar al niño Jesús. Como es habitual, la protagonizaron vecinos y vecinas del municipio y se acompañó en directo por instrumentos como el violín y el armonio centenario del templo. El auto de reyes magos tiene lugar en Mogán desde 1933. Aunque se dejó de celebrar en 1958, se recuperó más tarde a iniciativa de la agrupación folclórica y cultural El Mocán en 1988. Y ahora sí, llega el momento de conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestro compañero Geray Nuez. Buenas compañeros, comenzamos con el repaso a la actualidad de informativo. Nos vamos hasta el martes, abriamos nuestros informativos con la noticia del albergue de Beneguera que marchan las obras con muy buen ritmo. Era visitado por la alcaldesa de Mogán acompañada por el edil de obras públicas Ernesto Hernández y algunos compañeros del grupo de gobierno local. Esta misma mañana visitaban las obras varios ediles del consistorio, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el edil de obras públicas Ernesto Hernández, a quienes acompañaban otros compañeros como la concejala de presidencia Tania Alonso, el concejal de medio ambiente Raico Guerra y el concejal de tráfico y transporte Víctor Gutiérrez. Juntos pudieron comprobar sobre el terreno la evolución satisfactoria que hasta el momento está teniendo el proyecto. El ayuntamiento invierte en esta actuación 409.810 euros, financiados en su totalidad por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation Europeo, con destino a la ejecución del Plan Local de Sostenibilidad Turística en Destinos. El albergue se está construyendo en una parcela municipal de la calle Damián González Suárez y tendrá 111,75 metros cuadrados y dos plantas, una sobre rasante con vestíbulo, dos habitaciones con capacidad, cada una para ocho personas, comedor, cocina, almacén, baño comunitario para ambos sexos y una gran terraza. La otra será un sótano destinado a mantenimiento y aljibe. La cubierta será transitable y para el esparcimiento de las personas usuarias y además el edificio será autosuficiente energéticamente gracias a la instalación de placas solares fotovoltaicas. Visitamos hoy en Beneguera las obras para la construcción de un albergue. Son unas obras de un coste de algo más de 409.000 euros, financiados con fondos europeos, fondos Next Generation. Este albergue tendrá una capacidad para 16 plazas y que la construcción se prevé que pueda estar finalizada en el último trimestre de este año. Es una inversión que viene a complementar la que ya hicimos en su día con el sendero Maranay, que tanto éxito está teniendo y que dará un complemento a esa actividad en lo que es el barrio de Benegra. Las obras han comenzado con esta primera fase de desmonte que ya está avanzado, iniciándose ya también la cimentación, la estrechez de la parcela y la situación de la misma hace que sea bastante, hay que ser bastante meticuloso en el desarrollo de estos trabajos y de ahí el plazo de ejecución de las obras. Es un albergue, como decía, para 16 plazas, totalmente equipado con comedor y espacios abiertos para el desarrollo de la propia ciudad del albergue, que es un albergue, un edificio autosuficiente, pues la alimentación de energía es con placa fotovoltaica. Y en cuanto a sucesos, también contábamos cómo la noche del pasado 3 de enero la policía local de Mogán detenía a un hombre por presunta venta de drogas y trapicheo en el centro comercial de Puerto Rico. Durante el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, dos agentes presenciaron, pasadas las 10 y media de la noche, cómo dos individuos se daban la mano a modo de saludo por un tiempo considerable, lo que parecía indicar estaban realizando una transacción. Cuando estos dos hombres se percataron de la presencia policial, trataron de abandonar el lugar en direcciones contrarias. No obstante, los agentes interceptaron a uno de ellos, que llevaba un móvil y dos pequeñas bolsas con siete envoltorios con una sustancia blanca, supuesta cocaína. Durante el registro corporal encontraron otro teléfono móvil y 120 euros en billete de 20. Finalmente, la policía local de Mogán detuvo al supuesto vendedor y lo trasladó a las dependencias policiales a fin de realizar las correspondientes diligencias. Posteriormente, fue trasladado a la Guardia Civil, donde queda en custodia hasta supuesta disposición judicial. Y llegamos así al miércoles 10 de enero de 2024, ya casi la mitad de la semana, cuando abríamos nuestros informativos con la noticia de que era el turno de la Vistilla en ser el barrio beneficiario por la mejora del alumbrado público que el consistorio lleva realizando en el municipio desde el pasado 2015. La alcaldesa de Mogán, junto a otro eje de Vile, visitaban el barrio para ver el resultado de esas mejoras. El barrio de la Vistilla cuenta con nuevo alumbrado público tipo LED que permite una ahorro energético, reducción de costes y de emisiones CO2 a la atmósfera. El Ayuntamiento de Mogán ha realizado esta actuación con una inversión de 36.898 euros, siendo 31.695 financiados mediante subvención de Aider Gran Canaria. El consistorio aporta la cantidad restante. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha visitado este barrio junto a la concejala de Presidencia, Tania Alonso, el concejal de alumbrado Víctor Gutiérrez, el concejal de Medio Ambiente Raico Guerra y el concejal de Obras Públicas Ernesto Hernández, quien ha informado del pormenor de la actuación. Esta se suma a múltiples actuaciones de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público que el consistorio ha ido ejecutando desde el pasado 2015 por todo el municipio. En concreto, un ahorro energético de 17.626,33 kilovatios por año y de 2.643,95 euros anuales en costes. Estamos en el barrio de La Vistilla, donde recientemente han culminado los trabajos de renovación del alumbrado público. Se han sustituido 45 luminarias convencionales por luminarias tipo LED, más la renovación de lo que es el cuadro eléctrico correspondiente. Es una inversión de cerca de 37.000 euros, financiada en un 85% con fondos FEDER de desarrollo rural procedente de la Unión Europea. Un paso más en esta renovación de alumbrado que venimos haciendo durante los últimos años, en este caso el barrio de La Vistilla, aprovechando subvenciones acorde al entorno donde se ubica para hacer lo que es esta renovación de alumbrado. No solo la renovación de un alumbrado que en décadas de la antigüedad y que precisaba una renovación, sino también el consiguiente ahorro tanto de emisión de CO2 a la atmósfera como en la factura de la electricidad al ayuntamiento. También informábamos sobre la nueva Ley de Protección de Bienestar Animal. El consistorio moganero ha preparado unas charlas que recorrerán los distintos barrios del municipio para informar a los ciudadanos sobre las nuevas normas de tenencia de mascotas en el domicilio. Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 7.2023 del 28 de marzo de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que contempla obligaciones esenciales con respecto a animales de compañía, el Ayuntamiento de Mogán ofrecerá charlas en los diferentes barrios para ofrecer información al respecto y resolver las dudas que se planteen. Al frente de estas charlas estará el concejal de Medio Ambiente del municipio, Raico Guerra. Serán un total de cinco y tendrá lugar el lunes 15 de enero a las 6 en el Centro Cultural El Mocán, en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco de Mogán, el martes 16 de enero a las 6 en Edificios de Servicios Sociales en Arguineguín, calle Damasco número 9, el miércoles 17 de enero a las 6 en el Centro Sociocultural Los Marineros, calle La Mina en Playa de Mogán, el jueves 18 de enero a las 5 en las instalaciones de la Asociación de Vecinos de Motor Grande en la calle Salamanca y por último el viernes 26 de enero a las 6 en las instalaciones de la Asociación de Vecinos de Barranquillo Andrés. Las entradas serán libres hasta completar aforo. Recuerden que esta información se encuentra publicada de manera permanente en los perfiles oficiales de redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Desde el Ayuntamiento se ha decidido realizar unas charlas hacia las asociaciones de vecinos, a la ciudadanía en general, se van a impartir durante toda la semana que viene y un día de la siguiente en todas las asociaciones. Son charlas para aclarar la nueva ley de bienestar animal y de tenencia responsable y cualquier duda que tengan los ciudadanos al respecto la voy a impartir yo y algunos compañeros más que me acompañarán desde el servicio de sanidad y queremos que todos los ciudadanos que tengan tiempo vengan y que tengan animales para poder aclarar todas esas dudas que les vayan surgiendo. Vamos a contar también con las ordenanzas actuales y les diremos los cambios más importantes y relevantes que se han puesto ya desde el día 23 de septiembre en adelante. Ahora hay unos cambios que debemos de realizar en cuanto a los cuidados y a la tenencia responsable y es importante que asistan a este tipo de reuniones que, insisto, se harán en todos los barrios del municipio a diferentes horas y puedan contar con los conocimientos necesarios para no incurrir en ilegalidades y tener problemas con los vecinos y con la policía. Pasamos ya al jueves 11 de enero de 2024 y la noticia pasaba por la visita oficial de la consejera de Juventud y Educación del Cabildo de Gran Canaria, Olaya Morán. Era recibida en alcaldía por la alcaldesa de Mugán, Onalia Bueno, y algunos compañeros del grupo de gobierno. Aprovecharon para visitar el Centro de Juventud de Mugán y también el CEO Motor Grande, donde tuvo la oportunidad de reunirse con el alumnado. La alcaldesa de Mugán, Onalia Bueno, la concejala de Presidencia, Tania Alonso, y la concejala de Educación y Juventud, Emily Quintana, han recibido en el ayuntamiento a la consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Olaya Morán, a quien han trasladado programas y proyectos en los que se espera el Ejecutivo Insular pueda colaborar. La reunión, que tuvo lugar en la alcaldía y en la que también estuvo presente personal municipal del área de juventud y la edil del PSOE, Dolores Mondejar, sirvió para poner al tanto a la consejera de las acciones que el consistorio llevará a cabo este año, dirigida a los jóvenes del municipio y que serán mayoritariamente de carácter formativo y gratuitas, aunque también se mantienen las orientadas al ocio y al esparcimiento. Por ejemplo, se le trasladó la intención del consistorio de ofrecer un curso de formación básica en barrancos que tiene como objetivo impulsar y fomentar el barranquismo como deporte alternativo en el municipio, de modo que a los jóvenes puedan estar en contacto con la naturaleza y conocer los espacios y paisajes que ésta ofrece. En el encuentro también se puso sobre la mesa la nueva edición de Mogán Joven, que ha sido declarado por quinto año consecutivo el mejor proyecto juvenil de toda Canarias. La consejera también aprovechó su visita al municipio para que, junto a la edil Quintana y la edil Alonso, sentarse con un grupo de estudiantes de tercero y cuarto de la ESO del CEO Motor Grande. En este encuentro también participó la directora del centro, Rosy García. Hemos tenido una reunión bastante productiva en la que le hemos comentado todo lo que va a ser nuestra programación juvenil de cara a este año 2024. Le hemos explicado un poquito, además de visitar el centro juvenil de Mogán, la programación que se va a llevar a cabo tanto en ese como en Arguineguín, en el centro juvenil La Chirina. Le hemos dado también algún que otro curso de formación que tenemos la intención de implantar a lo largo de este año y luego lo que viene siendo la joya de la corona de juventud, que ha sido denominado durante cinco años consecutivos el mejor proyecto juvenil de toda Canarias, que es, como no, el Mogán Joven, un proyecto que nace desde esta concejalía por y para los jóvenes y que al final ha sido prácticamente creado por ellos también en base a la demanda que nos han trasladado. Pues la verdad que ha sido una reunión muy productiva. Hemos hablado de toda la programación de juventud que viene para este 2024, que viene muy cargada. Toca felicitar al ayuntamiento y a la concejalía por todo el trabajo que hay detrás. Hemos hablado de posibles proyectos, futuras colaboraciones. Nosotros ya hemos colaborado otros años con el programa de Mogán Joven, que la verdad que se ha convertido en un referente no solo a nivel insular, sino a nivel de comunidad autónoma. Viene gente de otras islas para participar en estas actividades, así que tiene que seguir creciendo y por supuesto nosotros vamos a estar ahí apoyándoles y colaborando, porque todo lo que sea trabajar para la juventud, pues tener las puertas abiertas para cualquier tipo de proyecto, ayuda, incluso orientación. Y las instituciones siempre se ven como algo muy lejano para la gente joven, pues que nos conozcan y que nos hagan esas propuestas en primera mano, ¿no? Es lo que hace falta, estar a pie de calle, escuchar a la gente joven y tomar buena nota de lo que nos piden. Y en la misma línea de formación les dábamos a conocer que el PFA, el Semillero, continuaba con su programación a punto de finalizar ya el curso y habían obtenido además nuevos carnés que son necesarios para poder realizar el trabajo para el que se están preparando. El programa de formación en la alternancia con el empleo, el PFA, el Semillero, continuando con su formación y llevando a cabo las acciones propuestas en el programa formativo, ha realizado una visita guiada a las instalaciones de la Escuela de Capacitación Agraria en Arucas. En estas instalaciones, el alumnado trabajador realizó las pruebas para obtener el carné de productos fitosanitarios, que los capacita y autoriza a manipular y utilizar productos fitosanitarios o plasgicidas de uso profesional y además acreditan que poseen los conocimientos, habilidades y las aptitudes apropiadas para poder aplicar y manipular dichos productos. Desde el PFA, se agradece a las personas responsables de la escuela la capacitación agraria por la acogida y la atención prestada durante la visita, contestando las cuestiones planteadas por el alumnado. El PFA, el Semillero, imparte formación para la obtención de dos certificados, actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería nivel 1 e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes nivel 2. Este programa de formación está financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Ayuntamiento de Mogán. Se dio una formación externa del tema de fitos, del carné, y tuvimos que ir a la escuela de capacitación a superar el examen y fue justamente ese día y aprovechando que estábamos allí, pues nos hicieron una ruta guiada por las instalaciones de la escuela. Fue muy bien porque en general todo el personal de la escuela nos atendió muy bien y atendieron a todas las preguntas y todo lo que los alumnos fueron un poco preguntando y interesante la visita, la verdad que sí, que como parte de la formación de todos ellos, pues ampliando esta formación de jardinería que se está impartiendo aquí. Nos dieron una ruta guiada por todos y la verdad que agradecer enormemente que tuvieran esa implicación con el alumnado y aclararon todas las dudas y también les dieron la posibilidad de continuar su formación, pues acudiendo ahí a lo que es la escuela y ampliar un poco toda esta formación que se está impartiendo con este certificado. Acabamos ahora en marzo y ya estamos prácticamente en la recta final y ya ahora estamos ya con uno de los últimos módulos y ya empezamos con todo lo que es la inserción, el módulo de inserción sociolaboral, para lo cual ya también estamos haciendo visitas a hoteles, puertas abiertas y un poco para que ya los alumnos vayan viendo el mercado laboral y de qué manera insertarse. Es el fin de la formación, acreditar a personas para que después amplíen sus opciones laborales. Es una experiencia muy buena en aprendizaje, en técnicas y en todo. Tenemos muchos cursos hechos, tanto en jardinería también como en experiencia con material reciclable de madera. Y llegamos así al viernes 12 de enero de 2024, ahora sí, final de la semana, y abriamos los informativos con el compromiso que una vez más lidera el consistorio moganero con la fundación canaria Affinity. Juntos han iniciado una campaña para promover la adopción de los animales, el bienestar animal e ir en contra del abandono de estos seres vivos. Además, la fundación Affinity ha donado 1.500 kilos de comida para las familias más vulnerables del municipio que tengan animales. La fundación Affinity lleva colaborando con el ayuntamiento de Mugán desde el año 2015, con actuaciones que permiten a las familias más vulnerables del municipio mantener a sus mascotas. Además de donar alimentos para animales, como los 1.500 kilos de este año, de los cuales la mitad irán destinados al control de colonias felinas en Mugán, tal y como declaraba el concejal de Bienestar Animal, Luis Becerra. En estos momentos hay 64 gestionadas por unas 60 personas voluntarias. Por su parte, el responsable de desarrollo de clientes en Affinity y de la fundación Affinity en Canarias, Cristian Ramos, indicó que la colaboración en el consistorio moganero se mantiene desde hace ya varios años, indicando que creen en los municipios que se implican al máximo con el bienestar animal y la salud pública. Además, aseguró que continuarán colaborando con el consistorio como hasta ahora por ese grado de colaboración que han ofrecido a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que desde 2016 no se realizan sacrificios de animales en el municipio y desde hace 16 no se entregan animales al albergue que gestiona el Cabildo de Gran Canaria. Como complemento a esta acción, se ha puesto en marcha la campaña de concienciación contra el abandono animal, hashtag no son un juguete. Se ha colocado cartelería en las instalaciones municipales y también se pondrá en centros educativos y locales sociales. Además, se hará difusión en los perfiles oficiales del Ayuntamiento de Mogam. En la presentación de la campaña se encontraban junto al concejal Becerra, la concejala de Servicios Sociales Grimanesa Artiles, el concejal de Sanidad Raico Guerra y el concejal de Tráfico y Transporte Víctor Gutiérrez. Una de las actuaciones más importantes que llevamos con respecto al bienestar animal, en este caso Affinity, que lleva con nosotros desde el año 2015, desde que somos grupo de gobierno, pues colaborando año a año con la donación de esta cantidad de comida, en total de 1.500 kilos. Y como ha comentado la compañera Grimanesa, pues destinada a los usuarios de Servicios Sociales, aparte de todo esto, también un porcentaje de esta donación pues va para prestar servicio a la colonia de felinos. Gracias a esta actuación y como bien comentaba con la colaboración de Affinity, pues estos miembros de la familia pues también pueden estar atendidos y darle soporte también a las familias que a lo mejor están atravesando una situación económica complicada para que los animalitos no dejen de estar atendidos. Sí, registradas hay un total de 64 que están pues gestionadas y hay un total de unos 60 voluntarios al respecto, pues que atienden a estas colonias felinas y bueno, también como acabo de comentar, parte de este donativo pues un porcentaje va para darle soporte a las colonias. Esta acción va acompañada evidentemente de una campaña de concienciación hacia la ciudadanía, sobre todo a los más pequeños, que al final es el futuro y evidentemente todo se hace para que esta sociedad mejore y en un futuro pues logremos el abandono cero. Siempre una mascota va a sumar al desarrollo de un menor, pero siempre hay que decirle que no es un regalo, sino que realmente es una responsabilidad muy grande y que evidentemente es uno más de las camellas. También el viernes teníamos que dar una mala noticia, la clásica de Mogán, prevista para el próximo 20 de enero, se cancelaba. Así lo comunicaba el consistorio esta semana, alegando que eran por causas ajenas al ayuntamiento. El ayuntamiento de Mogán informaba a través de sus redes sociales oficiales en el día de ayer sobre la suspensión del que iba a ser el primer evento deportivo del año 2024 en el municipio. El comunicado oficial se podía leer, desde el ayuntamiento de Mogán, como colaborador de la decimocuarta clásica de Mogán, nos entristece comunicar la suspensión del evento previsto el 20 de enero por motivos ajenos al consistorio. Sentimos igualmente las molestias que esto pueda causar a las personas ya inscritas en la competición. Además, se adjuntaba un número de teléfono perteneciente a la escudería Fanmotor, organizadora del evento y a quienes se pide contactar en caso de querer ampliar la información. Ahora sí, acabamos toda esta actualidad resumida durante toda esta semana aquí en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Les esperamos la semana que viene y durante la semana con más información. Hasta pronto, sean felices. Gracias. Gracias. Gracias.